A cinco años de haberse inaugurado, con una inversión aproximada de 2.878.000 pesos, el Museo de Zóquite en Guadalupe se encuentra abandonado. Celia Rodríguez, encargada de asear el inmueble, dijo que pasan días y semanas enteras sin que nadie lo visite. Bueno, pues nomás lo descuidado es el área y que no traen mucho, ellos no mueven, pues que promuevan algo que gestionen. O sí, cómo no, porque hay semanas que ni una visita. Aún cuando existe una asociación civil que regula sus actividades, ninguno de sus integrantes percibe salario alguno, por lo que el día que no voy está cerrado, indicó la afanadora. El museo se encuentra sometido a todo tipo de maltratos, como el vidrio de la taquilla que fue roto por los vándalos de la zona. Mire, pues con esos muchachos que asisten para allá, para arriba, pues le dieron unas pedradas allí a esos vidrios, ya tiene como un mes que lo quebraron. Sí, desbarataron también la cajita de la luz, pero ya esa ya la arreglaron y ahorita con lo poquito que está entrando, que cae en el museo es lo que les estoy contando para decirlo. El trenecito al recorrido interior se encuentra varado, mientras que los accesos están en mal estado. En el interior se exhiben los restos de un mamut que fue hallado en los alrededores, además de diversos instrumentos de los pobladores como parte de la identidad de un museo comunitario. Sin embargo, como lo reveló la propia encargada, quien también funge como guía recepcionista y administradora, hay semanas enteras en que ninguna visita nos cae. Manuel Bautista, Imágenes, Gabriel Rodríguez, NTR.